Fijo mi mirada en ti En tus verdades ¿Dónde está mi vida oculta en ti, papá? Ya no tengo miedo a seguir Mi vida pertenece y está en ti Jesús, yo sé que tú me amas Tú me amas Y yo respondo a tu amor Y yo respondo a tu amor Fijo mi mirada en ti En tus verdades ¿Dónde está mi vida oculta en ti, papá? Ya no tengo miedo a seguir Mi vida pertenece y está en ti Jesús, yo sé que tú me amas Tú me amas Y yo respondo a tu amor Y yo respondo a tu amor Yo sé que tú me amas Tú me amas Y yo respondo a tu amor Y yo respondo a tu amor Estoy en ti En tu corazón Me muevo en ti En tu dulce amor Estoy en ti En tu corazón Me he visto de ti De tu dulce amor Estoy en ti En tu corazón Me muevo en ti En tu dulce amor Estoy en ti En tu corazón Me he visto de ti de tu dulce amor Estoy en ti, en tu corazón Me muevo en ti, en tu dulce amor Estoy en ti, en tu corazón Me visto de ti, de tu dulce amor Estoy en tu corazón Dulce, dulce Yo sé que tú me amas Tú me amas Tú me amas Y yo te amo Yo sé que tú me amas Tú me amas Tú me amas Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo